Música Que ha oído arrasar el acordeo blog Esta canción es de los cachorros De Juan Villarreal Se llama La Duda Es la versión en vivo Por los adornos Que son distintos Esta canción me la estuvieron pidiendo mucho Si es que hoy la grabé Está en un acordeón de Mi En tono de Re Va sin registro Pues bueno ya toqué el intro Está bien sencillo Si tocamos y no sabemos La escala de Re Prácticamente no se sale de la escala Que vendría siendo Mi bemol En acordeón de Fa O Es Fa en acordeón de Sol Vamos a empezar Empezamos aquí abajo Doce Once Diez Nueve Ocho Nueve y ocho Empezamos con el doce Y nos vamos a ir de esta forma Con esta posición Nos vamos a ir siguiendo la escala Nada más cargándole Un botón Que son dos de separación En este caso Si tienes uno de treinta y un botones Lo tienes que hacer aquí hacia adentro Con un botón de separación Y luego hacia afuera Con dos botones Hacia afuera con dos botones de separación Este Y hacia adentro con uno Entonces empezamos aquí Hacia adentro Es el botón Once Diez Nueve Ocho Siete Seguro Hacia afuera Una vez más Hacia adentro Seguro con este dedo Hacia afuera Pasamos Seguimos en la escala Y luego Y luego Seguimos en la escala Hacia aquí Una vez más Hacia adentro Hacia afuera Y luego Nos regresamos Y luego Hacia afuera Botón tres Hasta el uno Tres Cuatro Cinco Uno Dos veces Hacia aquí Hacia con trino Empezamos aquí Tres Cuatro Cinco Cuatro Tres El botón cinco Queda una vez más Esa parte Para checar la posición De los dedos Y los trinos Empezamos Hacia adentro Hacia afuera Aquí puedo hacer un trino Y aquí también Trino Trino aquí Y aquí también Trino aquí Son dos veces Aquí en estos tres También va trino Y luego empezamos De la segunda posición Hacia afuera Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Botón cuatro Cinco Seis Siete Lo empezamos Desde el tres Y cuatro Terminamos Marcando Re Hacia afuera O podemos marcarlo Aquí hacia adentro Entonces la segunda parte Una vez más Para que cheques Posición de los dedos Y también Los trinos Centro Centro Hacia afuera Y luego aquí mismo En re Hacia adentro Lo podemos tocar A partir del Del tres Cuatro Cinco Seis Y el siete O nada más Lo marcamos En la octava Del tres Depende Como lo escuchen Ustedes O así Hacia adentro Eso hacia afuera Y ustedes ven ahí Como lo van Como lo marcan Entonces esta canción Lleva Tres adornos Nada más Aunque ahora lo voy a poner Para que los escuchen Y chequen Donde entran Una noche de mi vida Te encuentras por mi camino Pero te puedo olvidar El primero Está un poco complicado Pero A la vez No tanto Porque viene Haciendo la escala cromática Entonces Es más o menos Así Vamos a empezar Hacia afuera Aquí En el botón tres Tres, cuatro y cinco Lo voy a hacer Con el siete Y el tres Y lo regresamos Cinco Cuatro, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Entonces Lo podemos dividir En dos partes Para que no se les complique Esta sería la primera Y la segunda parte Once, diez, nueve Ocho, siete, seis Empezamos en el seis Repetimos El ocho Seis, siete, ocho Y regresamos Y luego hacemos En la escala cromática Te lo voy a enseñar Botón por botón Vamos a empezar Bueno, esto ya lo vimos Pero como quiera Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Nada más Para que te ubiques Hacia adentro Hacia adentro Terminamos Marcándola Hacia afuera Una vez más Lo que es la escala Una vez más Para que no No te Es que me equivoco Y a lo mejor Te puedes confundir Una vez más Desde el principio Hacia adentro Hacia adentro Y hacia afuera Entonces la posición Tienes los dedos Tienes los dedos o lo pueden seguir haciendo aquí hacia adentro hacia adentro aquí entonces este botón lo puedes tener al revés entonces sería de que lo cheques si suena de esta forma es hacia afuera y si no tenías que hacerlo aquí cuando pasas por este botón lo haces al revés de como lo indique al principio si dije hacia afuera es hacia adentro y viceversa entonces el primer adorno una vez más todo completo vamos a ver el que sigue este está un poco más sencillo la verdad vamos a tener que hacer un trino uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete el trino es así y luego vamos a re y regresamos y luego hacia adentro cuatro, cinco, seis, cuatro y seis seguimos hacia adentro aquí vamos a mantener la misma posición subimos un botón regresamos y luego bajamos un botón entonces sería terminamos así van a ser exactamente las pisadas los tiempos que voy a hacer bueno no los tiempos sino las veces las repeticiones van a ser de esta forma vamos hacia adentro terminamos aquí en esta posición hacia adentro y luego hacia afuera once, diez, nueve, ocho, siete, seis vamos a hacer toda la escala hacia atrás hasta aquí es el botón cuatro marcamos re la primera y la otra de estas la segunda va a ser y la tercera lo voy a dar todo completo para que cheque la posición de los dedos hacia adentro hacia afuera aquí son dos veces aquí son dos veces y ya nada más falta otro adorno este también está algo complicado pero nada más por la utilización del dedo meñique a lo mejor ahí es donde se podría complicar y ya está haciendo así y ya está haciendo así y ya está haciendo así el cuatro el cuatro y el cinco y lo marcamos el cinco y lo del cuatro solos lo del ocho empezamos de aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hacia adentro y hacia afuera aquí es hacia afuera un trino aquí aquí tenemos que hacia adentro y aquí en el siete y aquí vamos a hacer un folleo hacia adentro hacia adentro y hacia afuera nada más sería hacia adentro y hacia afuera aquí sería con los mismos dos que empezamos pero con estos dedos y luego el uno y el dos una vez más a partir de aquí y luego otra vez del siete hacia el tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho y luego ya en la escala pero rápido estamos en el botón cuatro vamos al dos ahora lo voy a dar completo para que cheques posición de los dedos donde iba trinos y todo eso hacia adentro hacia afuera trino fuelleo entonces completo otra vez pero a velocidad normal perdón perdón y pues ahí quedó prácticamente son todos son esos tres adornos se repiten se repite también el intro y ya nada más al final estaríamos haciéndolo así aquí aquí es donde cerramos hacia adentro donde terminamos normalmente volvemos a repetir volvemos a repetir y terminamos marcando re hacia adentro y eso es todo y luego ya viene el final y luego ya viene el final en el final entonces hasta aquí quedó espero que les haya gustado espero que haya quedado bien claro y pues que no tengan problemas para tocarlo nada más hay que ensayarle y pues si te gustó el video dale me gusta compártelo en facebook también suscríbete aquí al canal a mi canal que es acordeonblog y también en facebook.com diagonal acordeonblog le puedes dar like a la página